Yo no muy alegre, yo no muy alegre por eso, mi querido, muy alegre porque estaba yo en un esgrima jurídico con su con su consejero jurídico, con su procurador, con su fiscal, con el fiscal del estado. Es decir, no te notaron si era legal. Los cinco años dije si es legal porque la norma no está vigente. Es una norma vigente del Congreso del Estado que está en este momento vigente y por supuesto que es legal. Entonces yo dije, cuando estaba yo platicando con ellos, estuvimos haciendo un tipo de esgrima jurídico que incluso ahí viene, que dije yo que estábamos en un esgrima jurídico sobre la naturaleza del acto. Si era un acto electoral, pues podrían promoverlo en los partidos políticos, pero era después del proceso electoral. Si era un acto que violentaba derechos humanos, lo podía promover la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero habría que ver si era un acto que afectaba derechos humanos. Y en fin, estábamos en un debate estrictamente jurídico. De hecho, lo dije yo así. Es un debate jurídico, pero yo no. O sea, el que festejó fue el gobernador y dijo, me gusta la opinión aunque no dure los cinco años o algo así, dijo. Entonces el tema fue un esgrima jurídico, estrictamente jurídico y serio, antes de que llegara el gobernador que veníamos de la toma de protesta. Entonces yo creo que esto de las redes y que que bueno, bendita redes, pero finalmente se filtró una conversación estrictamente jurídico constitucional que yo estaba teniendo con el fiscal y con el consejero jurídico del señor gobernador. Era todo, era todo. Era un argumento y un escenario o varios escenarios jurídicos. Era todo. Y cuando yo dije la norma a lo mejor pervive es porque si no tienen naturaleza electoral, pues no podían promover a los partidos. Si no tenían naturaleza de violación de derechos humanos, no podría promoverle a la Comisión de Derechos Humanos. Ese era el debate. Yo no sabía que me estaban grabando y mucho menos que lo iban a subir a redes, mi querido Cuepe. Se te pasase de confiada. Pues fíjate que sí. Igual que cuando ya filtraron después mi conversación que tuve con los diputados en la Cámara de Diputados cuando dije, oigan, no pueden estar modificando leyes un día a otro. Eso también me lo sacaron en redes. Lo que quiere decir que hasta en el baño yo creo que me voy a cuidar, mi querido Cuepe, porque ya no hay manera de que no me cuide yo en todo, en las reuniones estrictamente privadas, en mis conversaciones estrictamente privadas. Pero como dice el presidente, bendita red, yo no tengo nada que ocultar. Dio solamente una opinión jurídica que era legal porque estaba la norma vigente y estaba yo viendo los diferentes escenarios de la legitimidad o de la legitimación de quien podría o no promover la norma. Y si no hay quien la pueda promover por las razones de la naturaleza del acto jurídico, pues entonces no se puede promover la acción de constitucionalidad. Olga, exacto. A eso voy, Olga. Hay un decreto legislativo por el cual se cambió la constitución, según el cual el gobernador va a gobernar cinco años. Ahora es lo que rige. Bien, la Suprema Corte es, en todo caso, la única voz inapelable que puede declarar, tú fuiste ministra de la Corte, que puede decir si es o no ilegal. Y yo lo he dicho, no, perdóname, legal si es inconstitucionalidad. Eso. No, aquí, es que mira, que no quiere entenderlo, entiende o no quiere entender. Una cosa es legal y otra cosa es constitucional. Entonces, es legal, sí, porque la norma es vigente. ¿No? Es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano. Exactamente. Pero fue una opinión mía, estrictamente mía, sobre legitimación. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? No, pues ya dijiste todo, secretaria, ya dijiste todo, nos queda clarísimo lo que ha sucedido. Habrá que esperar, sí, a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga la última palabra sobre la inconstitucionalidad de esta, de este decreto legislativo emanado del Congreso de Baja California. Exactamente. Eso es todo. Y se necesitan ocho votos, ocho ministros, por lo menos, para que tal proyecto fuera declarado inconstitucional. Si no se juntan ocho, se acabó. Se queda cinco años este hombre. Sí, exactamente. Y lo que estábamos discutiendo era quién tenía la posibilidad de acudir a la corte. Ese era el esgrima jurídico, porque si tú te das cuenta, en el video dice, estábamos en un esgrima jurídico. No sé si te diste esa parte. Estábamos en un esgrima jurídico. Pero bueno, Pepe, así son las redes sociales, y yo estoy contenta de que finalmente esté el alcance de todas las personas, todo lo que se dice, todo lo que se opina, y como dice el presidente de la república, bendita red de sociales. Gracias, gracias, Olga Sánchez Cordero, secretaria. Muchas gracias.